5 de la tarde y un minuto de hoy viernes 3 de mayo 24 continúa la lluvia y seguimos saludando a don Miguel y a Inés Gómez Flores hoy es viernes 3 de mayo de los 24 la borrasca del primero del 3 de mayo perdón estamos esperando con los dos samanes, este es el samán en el sector Villa Catalina y el otro samán allá al fondo en el puente de los enanos subiendo hacia los zorritos del barrio Albertalleras Camargo en límites con tierra blanca continuamos pues con este anochecer ya vamos a parar aquí para empezar a hacer un envío por si no es visible de esta lluvia de hoy 3 de mayo de 2024 no nos resta sino seguir saludando a don Miguel y a Inés Gómez Flores allá en España desde el mirador del museo popular de Siloé con esta lluvia acá en la ciudad de Cali y especialmente aquí en la varela de Siloé les pedimos de ustedes para comenzar un envío por si no es visible vamos a dar con las motos con los camperos, con las guaras, con los taxis que van trayendo a la población de Siloé su lugar de trabajo, su lugar es de estudio unos a pie, otros en bicicleta, otros en moto, en taxis si lo voy a decir y te 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 voy a decir con Miguel Inés Gómez Flores